¿Por qué el hermano de Daniel Ortega pasó sus últimos días de vida como preso político en aislamiento? El exjefe del ejército envió a Confidencial un audio narrando su situación de cautiverio y el deterioro de su salud el 9 de junio de 2024. Para entonces ya había pasado tres semanas bajo arresto domiciliario de facto por órdenes de su hermano el presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. El mensaje lo grabó con un celular que mantenía escondido en su casa luego de que la policía le despojara de todo medio de comunicación desde el 19 de mayo de 2024. El 11 de junio fue trasladado de emergencia al hospital militar con síntomas de un ataque al corazón. Permaneció en aislamiento total en ese centro donde no se le permitió a sus familiares visitarle según fuentes cercanas al general en retiro hasta que el ejército comunicó el 29 de septiembre su grave estado de salud y en horas de la madrugada del día siguiente informó de su muerte. El detonante del encarcelamiento de Humberto Ortega fueron sus declaraciones al medio Infobae al asegurar que tras la muerte de su hermano no habría sucesores en el régimen sandinista. Nueve días después Daniel Ortega anuló una medalla que su hermano Humberto había entregado siendo jefe del ejército a un agregado militar estadounidense en 1992 y lanzó insultos en su contra sin llamarlo por su nombre. La imposición de casa por cárcel de facto del general en retiro se dio en medio de una serie de purgas a lo interno del régimen Ortega Murillo, incluyendo varios jerarcas policiales y de otras instituciones. Prácticamente el mensaje que está queriendo mandar Ortega, aquí no se tolera absolutamente ninguna forma de crítica. Lo que está a la vista de todo el mundo es que nadie se salva. Esta fue la última de una serie de discrepancias que el general en retiro, ahora fallecido, expresó públicamente sobre las decisiones del régimen liderado por su hermano, al cual en su última entrevista tildó de autoritario y dictatorial. En febrero de 2023, en entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, abogó por la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, cuando éste se rehusó a ser desterrado junto con otros 222 presos políticos de la dictadura. Él sabe perfectamente, tanto en mis pláticas privadas que he tenido siempre, como en mis documentos públicos, que yo he estado abogando siempre por la libertad de los presos políticos. El obispo Álvarez es un hombre serio, consecuente, y lo está demostrando. Tiene que recorregirlo el gobierno, porque no le conviene ahondar un choque con el sentimiento cristiano de todos los cristianos de Nicaragua y de América Latina, que es muy cristiana. Humberto Ortega publicaba con regularidad artículos de opinión en el diario La Prensa, en que expresaba sus posturas políticas, matizando las críticas con alguna ambigüedad sobre la dictadura Ortega Murillo y sus llamados a solucionar la crisis sociopolítica. En febrero de 2022, tras la muerte del también general en retiro Hugo Torres en una celda de El Chipote como preso político del régimen, Humberto escribió un tributo a Torres y abogó por la liberación de todos los reos de conciencia. Pero fue desde varios años antes, a partir del estallido de la crisis sociopolítica nicaragüense en 2018 provocada por la brutal represión estatal, que Humberto Ortega empezó a pronunciarse y a cuestionar decisiones del régimen controlado por su hermano. En julio de 2018, esto dijo en una entrevista con el medio costarricense Teletica. Soy del criterio que a estas alturas se debe de adelantar las elecciones para el año entrante. La forma en que como expresión de pareja gubernamental, ese estilo muy autoritario y muy monopólico con que trataba al país. Eso fue lo que cayó aquí, ¿no? En su último audio, cedido a Confidencial, el ahora fallecido advirtió sobre su delicada condición de salud. Todo el estrés que incluyó en un sanitario multiplico puede producir un desinstalo facial en cualquier instante. El gobierno de Nantaragua del presidente Daniel Ocega tiene en sus manos la solución inmediata para la libertad incondicional de la persona. Pero sus llamados y demandas fueron en vano y sus últimos días, el otrora estratega militar del sandinismo y fundador del ejército, los vivió como preso político de la dictadura de su hermano, en total aislamiento. Aunque el gobierno y el ejército reconocieron la condición de general en retiro del fundador del ejército, no hubo ninguna ceremonia pública por parte del régimen Ortega Murillo. Según fuentes vinculadas al ejército, en cumplimiento de su voluntad, sus hijos le despidieron con un acto fúnebre privado el 1 de octubre de 2024.